Buenas tardes mi gente preciosa Hola, hola, buenas tardes Buenas tardes mi gente, como están? Como me les ha ido mi gente linda por allá ustedes? Espero que bien, verdad? Así es? Algunos que andan paseando otros de compras, otros trabajando, trabajando, otros comiendo bien rico en algún lugar echando a uno su paleta durmiendo y viendo los videos ajá, algo otra mire dice que viendo los videos y con el teléfono si es un adicto cuando uno siente pulso y se duerme a mi ya me ha tocado eso a mi ya me ha tocado eso me quedo viendo algo que me gusta y de repente de mi ojo a la mano pulso y me cae el teléfono pero verá que uno bien siente va, pero se duerme si cayera en el suelo se frega si, ahí despertara uno del susto así es que así mi gente, miren nosotros aquí haciendo otro video más con alegría, con ánimo y con todo, verdad? así es? nada, verdad? del que usamos aquí también para decorar cuando se hace los cumpleaños, verdad? vamos a usar azul y blanco voy a cortar esta caja, voy a formar como el corazón acá voy a hacer el corazón, voy a recortarlo con un lápiz voy a hacer el corazón para recortarlo y luego con esa misma plantilla voy a cortar este otro de acá y estos lados los vamos a usar para rellenarlos porque los quedan como gorditos, verdad? así es gente vaya recorto una parte algo cuadrado quedó de aquí pero si le sigo cortando más nos va a quedar más chiquito todavía verdad? más chiquito nos va a quedar no, yo creo que le quedó así algo cuadrado porque como lo de la caja si yo le sigo acomodándole más la forma del corazón nos va a quedar más chiquita la piñata entonces lo que voy a hacer es así lo voy a dejar como algo cuadradito ahorita lo que voy a hacer es este hacer como lo que estas veces las piñatas ligeras han salido bien suavecitas para reventarlas estas las bajas licuerudas o sea las que le podamos dar todas, verdad? es la idea, verdad? ajá las reventan piñatas porque cuando van a un cumpleaños que yo les quiero dar un montón de niños que le dan y como le dan, verdad? bien durada ajá lo único la bolada se aguadella todas pero no salen los dulces a ver como que si se va del como se dice del buche del pescuezo va sí y esta de nosotros, no hombre hombre y una que le hizo una vez a la moberta se acuerda la de la bolsa fue para yo creo que fue fue para también que estábamos en cuarentena sí recién comenzaba creo yo pero no la cancha y la reventó ella la descarro toda y mire ay no oye si yo tengo pena a darle a eso me decís y era un huevito va un huevito como un huevito ajá pero la sonrita que me la reventó así es que y es bien fácil y dice que se hace una bebida una piñatita ah pero entonces hay que hacerla con tiempo pues sí porque como se le pone diario y se le pone engrudo para que seque para que seque tiene que por lo menos como con unos cuatro días o sea que con un silicón no se puede hacer no pero como tiene que endurar ajá y el engrudo es lo que tiene cuando ya se seca queda como tostadito duro ajá vaya mire gente ya lo está armando ya lo está armando lo estamos pegando ahorita con pega loca ahí le bueno no es pegar no se llama pega loca tiene otro ajá pero aquí le dicen loca porque de todo pega ajá ajá por eso digo yo va digo que hasta los dedos le pegan y se los pega y se los quema y cuando se le pega algo a uno digamos que yo aquí se me pegue con todo y volado se me despega con pellejo con este cartón sí y si es tela con todo y tela verdad y la tela la chicharra no yo no quise a veces quise pegar tela para una tarea no es de la trilla del al ajá y no se me pegó no que se me chicharró la tela por eso le decía yo que a ver si va a funcionar es que yo cartón si ya es pegado por eso le decía yo que con chicharra así con la currugada me quedó la tela y no me pegó solo me la quemó porque imagina cómo pega la suela de los zapatos ajá y dura ese pegamento y si hombre pero están despegando a uno los zapatos pero cuando uno sale tiene una pega loca en la cartera si ya he visto eso porque a mi ya me ha pasado eso mamita ay que vergüenza mira una vez fíjese de que bueno que ya todos hemos pasado una vez una vergüenza así va mire andábamos vendiendo con mi mami la llina como llina usábamos nosotros por más fácil ahí se me zafó el botón de la llina dije yo que mire es reventada y quedé al chuña mamita y lo peor que había está pero que echaba juego le voy a decir fíjese yo a mi sandalias se me han despegado y quedado como más chancleteando bien feo ajá pero que vergüenza es esa bueno usted que le ha pasado eso sabe deja vergüenza gente pero le digo y en la una pega lo que en la cartera ajá por cualquier cosa si esto está duro la cartera 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 como está hablando de cartera ajá miren ya estamos terminando ahí jolo el otro encima lo vamos a poner pero siempre la vamos a terminar de forrar contigo gente para que aguante los pengazos le vamos a dar todas le vamos a dar todas hasta la sonche y si ustedes quieren venir también se puede gente porque es de ustedes también ajá porque gracias a ustedes miren vamos a cumplir otro añito más el canal la piñeta en honor al canal vamos a celebrar ya los cuatro añitos del canal de la sonche ah no de la sonche si si pero de la edad de la sonche ajá acá va cuatro años está cumpliendo la sonche también cuatro años el canal miren bonito se quedó abandonito si vaya miren ya se le puso más tirro acá la forzó se forzó como se dice se forzó ya ahorita vamos a pegar lo otro de encima y ya media vez es pegui ah pero le voy a hacer el hoyito aquí con para ponerle este palito y un listón este listón para poder amarrarlo acá con el lazo ajá pero este y ya de ahí le vamos a poner la otra encima porque media vez se forría no vamos a poderle meter el palito es verdad así que le vamos a seguir mostrando vaya miren gente con un corazón bien herido pero este nadie lo va a poder destruir ajá vamos a ver va vamos a ver si la Iber va a poder hacer más plomo a mí es bien que quede bien pegado para que le podamos dar todo ahora le estemos dando a ver y nos va a despegar y ahorita vamos a cortar el papel este aquí lo vamos a cortar ya han visto ¿cómo lo cortamos nosotros para piñata? si creo yo ¿verdad que si? miren lo cortamos aquí después de acá después de acá creo que muy chiquito lo corté ajá y que el más grande gente porque para que algo así porque después de acá le vamos a cortar acá ajá aquí le vamos a dejar una parte para irlo pegando con el silicón y lo cortó lo cortó así en un lado no así lo corté ajá y ahí se desciende y ya se va como una faldita miren ajá ya forró de un lado con el papel ya miren ya de aquí se forró y vamos a forrar el otro lado miren o sea que acaba la mitad te falta acaba la mitad ajá y ya estuve de ahí o lo le ponía acá y ya le vamos a seguir mostrando bueno gente esta piñata ya está miren como quedó ya está de acá y de acá vaya como le dijimos que era en nombre del canal ¿verdad? así es por eso va azul y blanco gente era algo mechuda por el viento ajá mechuda la vas a peinar ¿verdad? sí vamos a echarle la tina para que se le endure hoy solo nos va a faltar que echarle dulcitos y ya estuve y ya corrí a los dos así es bueno gente esperamos que les haya gustado este videito y nos sigan apoyando se les agradece a todos y se les manda muchas bendiciones a cada uno de ustedes así es y nos veremos en el próximo video el señor me lo guarda y me lo bendiga bendiciones